Vamos a abordar el inicio de la ejecución de la guitarra funcional, vamos a empezar por lo más básico, ya hemos hecho un resumen, decimos que esta es una guitarra acústica que tiene unas partes que fundamentalmente tiene 6 cuerdas, 3 primas, 3 bajos, las cuerdas se enumeran de la más aguda a la más grave, es decir, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, este es el diapasón o mástil de la guitarra, aquí vamos a encontrar unas barritas así que le llamamos trastes, unos espacios que también justamente llevan el nombre de espacios, es decir, este es el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, etc. El clavijero que nos sirve para afinar la guitarra y el cuerpo del instrumento acústico, eso es lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a repasar la digitación, lo de mano izquierda, este dedo no tiene nombre si no cumple una función de soporte o de arrastre, acá, bien, y la mano izquierda de la digitación es 1, 2, 3 y 4, voy a repetir, 1, 2, 3 y 4, la mano derecha, acá vamos a utilizar pulgar, índice, medio, anular, este meñique casi que no interviene, entonces repito, pima, pulgar, índice, medio, anular, esta es la digitación para la mano derecha de la guitarra y la mano izquierda, repito, 1, 2, 3 y 4, entonces esta es la forma como vamos a abordar el estudio de la digitación en la guitarra popular funcional, aplicada a músicas populares tradicionales, latinoamericanas, colombianas, etc. Entonces, digamos que lo primero que reconocimos fue los, las nombres de las cuerdas pulsadas al aire y luego la afinación. Hay varias formas de afinar la guitarra, hoy en día pues habla de un dispositivo como este o cualquier aplicación y utilizamos este dispositivo para afinarla. Entonces, la primera cuerda al aire es un mi, mi, entonces coincide, como el color verde acá lo alcanzan a ver, si, es como un semáforo verde, bueno esto es algo aproximado, entonces de pronto se me fue un poquito, igual pero la lluvia va un poco, bien, la segunda cuerda al aire es la nota si, ahí está, la tercera es sol al aire en sol, bueno ahí está, la nota re es la cuarta cuerda al aire, entonces cuando veo que no me aparece el verdecito, pues la subo tres y ahí más o menos se aproxima, bueno. Bueno, luego seguimos con la, ahí está, la quinta cuerda al aire y finalmente la sexta cuerda al aire, que es mi. ¿Listo? Ok, esa es la afinación de la guitarra, digamos tradicional. Ahora vamos a ver, digamos, la forma de sentarnos para tocar la guitarra, entonces nos colocamos también, si, relajados, hacemos ejercicios de calentamiento, brazos, manos, muñeca, etc. Eso lo hacemos en clase y tomamos una silla y nos sentamos casi que en el borde, ¿no? Bueno, no vamos a hacer esta postura casi no, aquí, tomamos nuestra piernita izquierda hacia afuera, un poquito la derecha, rectos, relajados y acá tenemos nuestra postura de la guitarra. La mano derecha, ¿sí? Yo voy a suponer que tengo aquí una, ¿cómo dijimos? Una manzana, una pelota de tenis o una pera o una, no sé, o una manzana. Bueno, entonces yo voy a hacer como cuando me dicen alto, un asalto o una oración. Entonces yo vengo y hago así, como decimos el pulgarmente, encocadita la mano, ¿sí? Los deditos, ¿bien? Ahora voy bajando, voy a buscar la boca del instrumento, ¿no? Entonces mi brazo llega aquí, va bajando, va bajando lentamente, baja acá, va buscando las cuerdas, ¿sí? Y el dedo pulgar aquí va buscando los bajos, los bordones. Y los deditos, esto, van buscando las primas. Entonces digamos que esto es una postura básica, ¿sí? Para empezar. Bueno, entonces, en primer lugar, pues, reconocemos, tocamos, damos cuenta si está afinal, etc. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ahora vamos a hablar acerca de las notas musicales en el diapasón de la guitarra. Recordamos que hay siete notas musicales, que son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Esas notas son naturales, pero también tenemos notas alteradas, es decir, ascendentes, que las vamos a utilizar con un sostenido, y bemol, que baja medio tono, que las vamos a utilizar con un bemol. Entonces, nos vamos a aprender esto, los intervalos. Digamos que un intervalo es la distancia entre dos sonidos, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí mi nota Mi, vamos a aprendernos que entre la nota Mi, con base a una escala mayor diatónica, que tiene, es decir, yo voy a empezar una escala, Do, Do, Luego de la Do que viene, Re, de Do a Re, en la escala mayor diatónica tenemos un tono, en guitarra, un tono es dejando un espacio corte por medio, esto es un tono, esto es un tono, A7, Do, Re, ¿listo? Luego de Re que viene, Mi, Re, Mi, ¿qué distancia hay? Un tono, Re, Mi, entonces tengo Do, Re, Mi, esto hay en Mi, luego de Mi que viene, Fa, aquí hay medio tono, o un semitono, entonces en guitarra, un semitono es no dejando espacio, sino justamente pasando de un espacio a otro seguido, por grado así conjunto, bueno, entonces estoy aquí en Mi, Fa, estoy en Fa, luego de Fa, ¿qué viene? Sol, ¿qué distancia hay? Un tono, entonces yo digo Fa, Sol, este es un tono, Fa, Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, tengo esta escala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, estoy en Sol, ¿lo de Sol qué viene? La. ¿Qué distancia hay? Un tono, Sol, A, Sol, A, Sol, A, este es un tono, entonces Sol, A, estoy en La, ¿luego de La que viene? Si, y la distancia hay un tono, La, Si, La, Si, La, Si, La, Si, estoy en Si, y luego de Si que viene? Do. Do, ¿qué distancia? Medio tono, entonces esto es medio tono en la guitarra, entonces aquí me aparece una escala mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 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 Centa, Sol, Fa, Ni, Lo, O, bueno, entonces vamos a aprendernos las notas en el diapasón de la guitarra, con base en esa escala, en esa fórmula, entre Mi y Fa hay medio tono, y entre Si y Do también hay medio tono, los demás son un tono. Voy a repetir qué es un tono en guitarra, esto es un tono en guitarra, dejando espacio de por medio. esto es un tono, entonces si yo estoy aquí me dicen haga un tono, yo hago esto, si estoy aquí haga un tono descendente, yo hago esto ahora un semitono es lo contrario, o sea es no dejar espacios, estos son medios tonos, o sea semitonos, entendido entonces eso se llama cromatismo, bien, bueno, entonces lo vamos a aprender por ahora que la sexta cuerda al aire se llama como, mi, entre mi y fa, que distancia hay, medio tono entonces una cuerda pulsada al aire y pisada en el primer espacio, eso es medio tono aquí esta nota se llama fa, esto no es un acorde sino la nota, un tono, una frecuencia, una altura mi, fa, luego viene sol, verdad, fa, sol, un tono estoy en sol, luego del sol que viene, la, que distancia, un tono, entonces hago sol, la entonces tengo pi, fa, sol, la ¿si? hasta aquí, vamos a aprender hasta el 1, 2, 3, 4, 5, quinto espacio de las, de los bajos ¿si? que es muy importante aprenderse eso, diatónico, no cromático, bueno, entonces voy a repetir mi, fa, sol, la en la sexta cuerda, bueno ahora en la quinta cuerda se llama la al aire vamos a aprender esto entonces por la cuerda, por la cuerda 6 voy a repetir mi, mi, fa, sol, la aquí la, si, do, re, do, si, la la, si, do, re, do, si, la bueno, estas notas son muy graves para surfear voces femeninas ahora por la cuarta cuerda yo tengo mi, fa, sol, fa, mi, re digamos que por la cuarta cuerda por ahora no se necesita tanto aprenderse eso, sino las dos primeras ¿listo? bien ahora vamos a estudiar los dibujos, mapas o modelos de acordes básicos en la guitarra sin cejilla este dispositivo que vemos acá se llama cejilla o secuela ¿bien? pero por ahora vamos a hacer los acordes más básicos en la guitarra bueno, como esta sexta cuerda al al aire se llama mi entonces vamos a empezar por la sexta cuerda entonces hay 6 o 7 tipos de acordes en la armonía funcional tonal pero los acordes más importantes digamos son 2 o 3 vamos a ver los 3 de una vez un acorde mayor no lo vamos a ver un acorde menor y un acorde mayor con séptima menor esos son los que más se usan en la guitarra para comenzar ¿bien? entonces los acordes digamos que básicamente se pueden conformar por de distintas formas por intervalos de segunda de cuarta de cuarta de quinta pero los que más se utilizan son los conformados por intervalos de tercera o sea 1, 3 y 5 entonces eso quiere decir que mi mayor es mi sol sostenido y 5 ¿sí? eso se ve reflejado acá entonces yo les voy a decir la forma como lo deben abordar mi mayor ¿cómo es? me dicen dedo 1 de la mano izquierda ¿sí? espacio número 1 cuerda número 3 vamos a hacer el ejercicio ¿listo? debe tener en cuenta que la vamos a pisar justo en la ¿cómo se llama esto? en las yemas de los dedos bueno para evitar distorsión ¿bien? entonces tenemos esto hasta ahí luego cuerda número 5 espacio número 2 dedo número 2 esa nota ahí se llama sí y esta nota se llama sol sostenido finalmente cuerda número 4 espacio 2 dedo 3 y con el dedo pulgar entonces cruzamos así ¿sí? para reconocer que estamos pisando bien este dedo pulgar debe estar aquí atrás acá porque cumple una fusión de arrastre y debe estar guardadito ahí sin hacer esto ¿no? entonces tocamos a partir de la sexta cuerda porque la sexta cuerda al aire se llama mi entonces hacemos así como una p y reconocemos que nos esté sonando bien ¿bien? este es el acorde de mi mayor ahora ya vimos el acorde de mi mayor seguidamente vemos el acorde de mi menor simplemente quitamos el dedo 1 que estaba en sol sostenido en la tercera cuerda primer espacio y lo dejamos al aire y este es el dibujo de mi menor entonces voy a tocar mi mayor que me da una sensación auditiva como de alegría de felicidad bueno y el menor que dicen que es un poco melancónico etcétera bueno esa es una teoría pues digo que ya está un poco rebabada pero para empezar es bueno tenerlo de referencia repito mi mayor mi menor ¿sí? ahora vamos a hacer de una vez un acorde mayor pero con una séptima menor ese acorde lo vamos a llamar siete es decir X cuando ustedes vean un acorde siete es un acorde mayor pero con una séptima menor la séptima menor está un tono debajo de la fundamental entonces si yo estoy en la nota mi un tono debajo de mi ¿cuál será? ¿cuál es? re mi re entonces mire que voy a dejar este re ahí me queda este dibujo así esta es una posibilidad bueno así otra es tocarlo en la segunda cuerda tercer espacio con el dedo cuatro dedo pequeñito entonces me quedaría así mire otra opción es tocarlo así en mi mayor y con el re acá entonces voy a repetir mi siete es así 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 o así cualquiera de los tres eso ya es a criterio del guitarrista que las seleccione bueno ahí vamos entonces voy a repetir mi mayor con la sexta cuerda o empezamos con la sexta cuerda y vamos a mi mi mayor mi menor y mi siete digamos tomemos este dedo ¿sí? que es muy fácil es decir la cuarta cuerda queda al aire porque ese es un re ¿entendido? bueno que es un re que es un re